A lo que hicimos ayer y lo que conseguimos ayer, durante el día de hoy va a haber diferentes charlas, diferentes talleres, vamos a tener un día bastante intenso, vamos a hacer un repaso del programa para ver qué nos vamos a encontrar y un poquito qué es lo que va a pasar. El viernes 3 de marzo, que fue ayer el Contributor, tuvimos estas sesiones, estuvo muy bien, vinieron 103 asistentes, que la verdad que está bastante bien, y se hicieron diferentes mesas de trabajo de contribución con WordPress ORG directamente, con el equipo de comunidad, y fue bastante interesante porque tuvimos una mesa de WordPress TV donde se subieron las carátulas de todos los vídeos que durante hoy se van a grabar y las cosas que se grabaron ayer y ya se subieron vídeos a WordPress TV, o sea que las charlas de ayer podéis verlas directamente ya en WordPress.tv. Y la verdad que genial. Luego tuvimos mesas de comunidad donde se explicó, bueno, pues cómo funciona todo el tema de las WordCamp, cómo funcionan las mitas, porque estos son eventos que ustedes mismos podéis organizar. Así que se explicó el proceso para cómo montar un evento de estas características y las mitas, que son pequeñas reuniones que luego al final del día explicaremos cómo participar con la mita local de aquí de Chiclana, que nos reunimos una vez al mes y luego lo explicaremos para que ya nos tengáis fichados. Luego tuvimos mesas de desarrollo y bueno, se explicó diferentes métodos de cómo se programó un plugin, se hizo mucho hincapié en la parte de seguridad y se instruyó bastante en toda esta parte. Luego tuvimos la mesa de traducciones que la llevó nuestro compañero Nilo. Se hicieron dos contribuidores nuevos y luego tuvimos la parte de documentación y hosting y diseño, las dos mesas. La documentación se consiguió documentar un nuevo handbook para el tema de los administradores avanzados y demás. Y por último, en la mesa de diseño, que fue la mesa que más gente tuvo, se explicó cómo funcionaba todo lo que es el proceso de contribuir con diseño, que es un poquito más especial. Se explicó todo este proceso y la verdad es que estuvo bastante bien porque se consiguieron meter en el equipo varias personas y la verdad que estuvo genial. Así que bueno, ayer, concluido el repaso de ayer, voy bastante rápido porque nos pilla el toro. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy que habéis llegado, ya está en primera parte conseguido. Luego tenemos dos charlitas que nos va a dar nuestro compañero Nilo y luego a nuestro compañero Jaime, que bueno, que está por ahí. Ah, aquí, no tengo fichado. Y bueno, una vez que tengamos estas dos charlitas, nos vamos a ir a la pausa del café. Como veis, los tiempos ya no corresponden muy bien porque hemos empezado con un poquillo de retraso. Pero bueno, nos vamos a la pausa del café y networking, que será por la sala que tenéis allí las puertas de cristal. Y bueno, allí estará toda la comida, la cogemos y saldremos al patio. Tenéis café, tenéis ahí dulces, vamos, lo que queráis. Luego volvemos a la carga con los talleres. Si no os habéis apuntado a ningún taller y queréis asistir a los talleres, en la mesita que está allí al fondo es importante que os apuntéis, ¿vale? Porque el aforo es limitado de los talleres. Y mientras tanto, aquí en el salón principal, pues seguirá habiendo charlas. Luego tenemos de continuo hasta las dos de la tarde, donde nos haremos la foto de familia y por último, oye, bueno, por último, y la pausa de comida y networking. Lo mismo, paramos para comer, la misma dinámica, nos vamos por allí por la parte de cristal, cogemos nuestra comida y demás. Volvemos a la carga con más talleres y después merienda. Como veis aquí, las pausas se hacen para comer, que al final es importante que no os quedéis con hambre, ¿vale? A lo mejor no aprendéis mucho, pero coméis, os vais harta, ¿vale? Y bueno, luego ya la última tanda de talleres y ponencias y la despedida y cierre, ¿vale? Ya por último tenemos un after party que nos reunimos todos para luego tomar una cerveza o lo que sea y ya luego anunciamos el sitio y todo esto para quien se quiera venir, ¿vale? Así que nada, esto es importante recargarlo, el precio por entrada ha sido de 10 euros, el coste total por persona a día del evento han sido 35 euros, como veis hay una diferencia y bueno, esto es posible gracias a que hay muchas marcas que colaboran con el evento y ayudan a que esto sea posible, que son los patrocinadores, ¿vale? Patrocinadores superadministrados que tenemos a Rayola, a Lucu y a Jif. Tenemos a los Global Community Sponsors que tenemos a Jetpack, a WordPress.com, a WooCommerce, a Blujos, a Weglot. Patrocinadores administradores, tenemos a Piensa Solution, a Arsi y a Siteground. Patrocinadores editor, tenemos a Motif, ModularDS y WebEmpresa. Y patrocinadores autor que tenemos a Desafío Digital, Uka Emprende, Mundo Funnel, Metricool, Bersen y StikerMool. Y como micropatrocinador tenemos a Visiesto. Cualquier cosilla que necesitéis, hay unos chicos muy majos que van vestidos de rojo, cualquier cosa que necesitéis, ellos son los voluntarios del evento, son los que más curan hoy, bueno, somos los que más curramos hoy. Y la verdad es que se lo merecen todo, así que también le podéis pedir algo y darle un abracito y apoyo moral porque seguramente puede que les haga falta. Así que nada, estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis y muy importante recalcarlo y no me extiendo mucho más. Todos cuando venimos, pues aceptamos un código de conducta donde, bueno, en resumida cuenta, asumimos que no vamos a ser malas personas ni que nos vamos a meter con nadie ni nada por el estilo. Es importante que sea un espacio de igualdad donde todos estemos tranquilos y disfrutemos de la experiencia y de aprender, que al final es para lo que hemos venido aquí. Y si os sentís en algún momento incómodo, creéis que este código de conducta se está violando, oye, acude a cualquier persona de rojo porque para eso estamos aquí, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, a disfrutar y voy a dar paso a mi compañero Nilo Vélez que se va a encargar de la primera charla, ¿vale? Sí, sí. Y... y no.